Bienvenidos a mi canal, hoy les traigo un remedio super fácil de preparar con dos ingredientes que lo podemos conseguir en cualquier lugar, de verdad, de verdad, en cualquier, cualquier lugar podemos obtener estos dos ingredientes. Aquí yo tengo la piel de una naranja y un limón amarillo cortado en pedacitos, pero el limón puede ser también de los verdes, no importa el color, o le pueden agregar de los dos si ustedes prefieren. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer con esto es, yo les voy a explicar para qué sirve, cómo usarlo, pero lo primero que vamos a hacer es ponerlo en la licuadora con una taza de agua, una piel de una naranja y un limón ya sea verde o amarillo cortado en pedacitos con una taza de agua en la licuadora. Entonces ahora vamos a proceder a ponerlo en la licuadora y luego les voy a ir explicando cómo usarlo y los beneficios que esto le va a dar a su salud. Mis amores, aquí tengo la taza de agua, que es una taza de 8 onzas que vamos a utilizar. 8 onzas de agua, si ustedes no tienen taza lo pueden medir en cualquier vasito que coja 8 onzas. Entonces ahora le voy a agregar la piel de la naranja y el limón amarillo. Puede ser verde también, si así ustedes lo prefieren. E inclusive pueden echarle los dos, verde y amarillo, y ahí van a obtener, pues por supuesto, muchísimos mejores resultados. Ahora esto lo vamos a licuar por completo, que se convierta en un líquido, líquido, líquido. Vamos a empezar a licuando suave y después aumentamos la velocidad. Ahora le voy a aumentar la velocidad porque ya lo tribuló por completo. Y lo vamos a dejar licuar hasta que se convierta en un líquido por completo. Listo, ya está totalmente licuado. Ahora lo vamos a envasar. Entonces, mis amores, eso lo vamos a colocar en un frasco de vidrio o cristal, como ustedes lo llamen, con su tapa. Que esté muy bien limpio, por favor. Bien limpiecito y seco, que se haya secado bien. No lo sequen con esa toalla que botan pelusa, porque entonces eso también le puede provocar alguna otra condición dentro de su cuerpo. Entonces, cuando tenemos el frasco bien limpiecito, yo puedo regularlo, lo lavo muy bien y le echo bastante agua caliente. Y después lo dejo secar a temperatura ambiente, boca abajo y la tapa también. Ahora lo vamos a echar aquí. Vamos a poner la mezcla aquí. Ay, qué lindo y qué rico que huele esto. Tiene un olor que está para comérselo a sí mismo. Y le voy a decir algo, mis amores, esto no tiene mal sabor. Esto es delicioso. Miren qué mezcla tan bonita, la de la naranja con el limón amarillo. Pero como le dije antes, pueden usar también limón verde. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta mezcla? Que la vamos a tapar muy bien. Y la vamos a reservar en la nevera. Entonces, cada vez que ustedes vayan a tomar agua, ustedes miden sus 8 onzas de agua. Y le van a añadir una cucharada de esta mezcla. Una cucharada, mezclamos bien. Y lo que vamos a hacer es tomar esta agua. Cada vez que ustedes vayan a tomar agua, es posible hacerlo 3 veces al día o más de 3 veces al día. Pues yo les recomiendo que lo hagan. Le va a gustar. Porque como no tiene más sabor y ese olorcito tan rico que tiene al limón y a naranja. A ver. Ay, sí, delicioso. Pero lo más importante de esta mezcla es que ustedes van a bajar el colesterol alto. La diabetes se le va a controlar y especialmente van a quemar mucha grasa abdominal. Y si son esas personas que están en sobrepeso, que no solamente tienen su poquito de abdomen, como es regular en los seres humanos, ¿no? Que tengan un poquito de abdomen, aunque de otras partes estemos delgado. Esas personas que están gorditos por completo, pues van a bajar grasa, van a quemar grasa de todo su cuerpo. Y no solo es la diabetes, el colesterol, los triglicéridos van a subir. Y esto tiene una inmensa cantidad de vitamina C que lo va a ayudar a ustedes. Y al igual que como me está ayudando a mí a mantener el cuerpo sano. Porque la vitamina C es esencial para el cuerpo. Debemos consumirla a diario. Aquí ustedes tienen la vitamina C que necesitan para el día, tomando dos o tres vasos diarios de esta mezcla. Además, de la vitamina C que contiene, contiene potasio y magnesio. Si ustedes quieren ya tener las cuatro cosas que necesitamos para mejorar nuestra salud y evitar muchísimos tipos de cánceres, agreguenle una pizquita de sal. Porque la sal ayuda a que el potasio y el magnesio y la vitamina C se fijen en el cuerpo. Le agregan esa pizquita de sal y ya ustedes van a tener ahí el completivo para el día. Mis amores, preparen este remedio que es buenísimo. Pruébenlo y miren qué económico sale. Esto lo va a ayudar a ustedes a que no tengan que estar a cada rato en el médico porque tienen esto, porque tienen aquello, porque tienen lo otro. Pero este remedio ayuda a cantidad. Y por favor, suscríbanse a mi canal. Denme manita arriba, activen la campanita y compartan el video para que otras personas se enteren de cómo mejorar su salud. Espero que ustedes, por favor, se suscriban a mi canal que necesito hacer que mi canal crezca. Y cuento con ustedes, por supuesto, primero Dios y después ustedes para llegar a los mil y después seguir creciendo. Así que nos vemos en la próxima. Les agradezco mucho que vean mis videos y que se suscriban a mi canal. Chao, los quiero mucho.